La obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela presenta Primera Maratónica Nacional, Mi Ofrenda Misionera Es de 12 de junio a las 11 de la mañana Conectados vía Zoom y transmitido por YouTube, Facebook, arroba Emilio Pérez de NB Con la transmisión en vivo de la red de radio y televisión Luz del Mundo de Venezuela Únete y aporta por tu ofrenda misionera Gran Maratónica Nacional Virtual Mi Ofrenda Misionera para Dios Mi Ofrenda Misionera